No, es que... ¿Abre esto? Let's go! Yeah! ¡Qué mierda veo! ¿Qué pasó los amigos? Se le... Amigo, qué bien You really did something now She dropped it on each other ¡Qué paja amigo que te pase eso! Re bien editado No, no, no No, no What the fuck Amigo Amigo No, no 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 Se partió la frente a mí Se tiró por la escalera What the fuck? I can't believe that he's playing with the cat, my friend I can't believe it He puts it in order to shoot it, my friend What the fuck? What is she doing? No! Don't hug her, there's no chance Amigo, how are you going to shoot like this? How are you going to shoot like this? Siiii, me podes lastimar Por que? What the fuck? Amigo, es muy chiquito No, 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 no Estas cosas salen muy mal siempre I can touch the top of this doorway fairly easily Which means that I can do a handstand and hang off at the top of the door like a bat No, no, no Amigo, no puedo creer Que espera? Que mierda veo Opa, es como está aquí, oh Oh cara, que está faciando? Fecho... No... Se le rompió la voz Está faciando fechoada que fue a voz, hermano, no? I thought you went for some cigarettes, bro How you come back with a watermelon? What the fuck? What the fuck? What the fuck are you doing in the islands, bro? Me pon la mano Uy, uy, se muro Amigo se va Amigo, no puedo creer Se le apaga la tele Ms. RON? Uy, se fue? Hello? Amigo se murio Amigo, fallecio? Fallece la señora? Ms. RON? Ay... AAAAAAAH Hey, no, fuckers A la poquita chichis ¡Ay amigo! ¡Basta de esos vídeos! WTF ¿qué mierda hago? ¡Amigo ¿qué hace? ¿Cómo hace? No puedo creerlo amigo. No puedo creerlo Imaginate levantarte a la mañana Te armá el cosito para vapear Te ponés musiquita, mirá la ventana Tranquilo, disfrutando el domingo No, amigo, el gachazo que se metió Flexeando la pizza No, nunca flexedes una pizza, amigo, por favor Mirá como cae todo Se reventó la cara, boludo No, esto me da mucha pena, amigo Esto te juro que me da mucha lástima Amigo, los cocinan vivos, boludo Apagó el fuego, apagó el fuego ¿What the fuck? Ay, no, 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 no Amigo, lo dejó sin hijo Uh, qué guachazo que le metió Amigo, qué dolor ¿What the fuck? ¿What? La reacción What the fuck? Somos grandes piraxi de mierda De pronto se viene a compasar De pronto se voy a despedir Que bien que está hecho ¿Qué hago? ¿Qué hago? 5'67 Pintó esa Pintó esa Uy, está en la última, amigo Andá a dormir No jugué más No, ya no da más, amigo Está dado vuelta Ay, la carita Ajá, no se rescató Ah, no lo puedo creer Amigo, no puedo creer Esa es la persona más paciente O sea, eso es estar en una ¿Entendés? O sea, eso es estar re en una, amigo Re dormido Una risita Qué buena risa No hay chance Uy, pará, ¿qué? What the fuck? ¿Pintó esa? No, amigo Quiero ir a eso Amigo, necesito hacer eso ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? Let's get it Le pesteja Yeah, I'll keep me a clock You know, you're scared to shoot Yeah What the fuck What the fuck Reventó la jeta, amigo O sea, hizo mierda Oh, my perfection, Lisi You are so good No hay chance Amigo, no hay chance No, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo, yo venía re prendido Con la pelotita Te juro que cada vez Que pasaba uno Decía así Sigue, sigue No hay chance Excelente, excelente Chau, che pa' Chau ¡Suscríbete al canal!